María José Leoz es una persona que, fundamentalmente, ha trabajado en el ámbito de personas de síndrome de Down. Fue la que creó y fundó la Asociación Abarra de Síndrome de Down y, lógicamente, con el objetivo de llegar a la plena inclusión de estas personas en la sociedad. Además, desde un ámbito de innovación, de creatividad. En ese sentido, es una de las impulsoras de Mochila 21, que tanto éxito ha tenido sobre esta medida de cara a socializar. Y, por lo tanto, ya digo, esta distinción, que como persona voluntaria ha tardado bastante tiempo en producirse, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y, sobre todo, también, como suelo decir, pues, Fray Ejemplo es el mejor predicador y, con el ejemplo de María José Leoz, lo que estamos es prodigando y predicando la necesidad de fortalecer el voluntariado como energía social para el bien común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!